hola a todos soy michely lópez y en este vídeo inicio una serie de vídeos donde entenderás la esencia y el funcionamiento de ipv6 ok porque es tan importante aprender el direccionamiento ipv6 muchas personas siguen apegados a direccionar todas las redes con ipv4 sin embargo es hora de iniciar ya el entrenamiento para enfrentar los nuevos retos del direccionamiento ip versión 6 y este vídeo va dirigido a todo público que hay para todas aquellas personas con conocimientos sin conocimientos para estudiantes ok y para todos aquellos jóvenes no estudiantes que quieren ya empezar a realizar todas sus prácticas con el direccionamiento ipv6 ok además tampoco te puedes perder los vídeos donde vamos a estar realizando configuraciones con ipv6 vamos voy a estar enseñándote cómo crear las subredes con las direcciones ip versión 6 cómo están formadas direcciones cómo hacer los cambios de binario decimal hexadecimal para que tú puedas entender toda esa lógica básicamente binaria hexadecimal anuncia a todos tus amigos que se está impartiendo un nuevo una nueva serie de vídeos de ipv6 suscríbete con esta serie de vídeos vas a entender un 100% el direccionamiento ip versión 6 ok cómo funciona cuáles son las mejoras que aporta además de la amplia gama de direcciones cómo está formado un paquete ipv6 cuáles son los protocolos que trabajan con ipv6 en la actualidad cómo está formado una dirección ipv6 cómo simplificarla cómo trabaja a nivel de sus redes o cómo trabajar a nivel de sus redes y sobre todo vas a entender el direccionamiento cómo direccionar tus redes con ipv6 hay personas que alegan utilizar el direccionamiento de ipv6 por considerarlo muy complejo en realidad entre ipv4 e ipv6 no existe mucha diferencia salvo la amplia gama de direcciones que aporta y que ipv4 se expresa pues básicamente en un formato decimal e ipv6 en un formato hexadecimal creo que ahí es donde está el inconveniente de muchos este vídeo por ser un vídeo introductorio no quiere decir que sólo vamos a hablar de los temas a tratar ok ipv4 es el protocolo de internet versión 4 que actualmente tienes configurado en tu pc en tu router y que muchas empresas utilizan en casi todo el mundo ipv4 es parte del direccionamiento ip y las direcciones ip de este protocolo tienen una limitación en cantidad que ya ha alcanzado su tope hace muchos años atrás entre muchas empresas y proveedores de internet en el mundo aún estén utilizando el direccionamiento ipv4 se debe al trabajo un poco pesado de renovación o actualización e incluso se puede llegar a pensar que muchos proveedores de servicios no tienen la intención de actualizar a ipv6 ya que han aportado mecanismos para traducción de ipv4 a ipv6 y viceversa para trabajar con los dos protocolos y así evitar el engorroso trabajo de migración a ipv6 una de las razones por las cuales surge el direccionamiento ipv6 es el agotamiento de direcciones ipv4 es decir ya no hay más direcciones ip para asignar a las computadoras los teléfonos entre otros dispositivos nosotros estamos sobreviviendo gracias a tecnologías como la nac la sumarización de rutas para llevar la carga de enrutamiento y gracias también al ingenio de crear sus redes no creo que muchas ya conocían estas razones sin embargo la llegada de el direccionamiento ipv6 trae consigo un conjunto de beneficios que aportan no sólo la amplia gama de direcciones ip sino una mejora en el tráfico a nivel de la red la diferencia más obvia entre ipv6 e ipv4 es que las direcciones ip se alargan de 32 bits a 128 bits recuerden que una dirección ipv4 es una dirección de 32 bits al hacerlo ipv6 es capaz de admitir un mayor número de niveles de jerarquía de direcciones un mayor número de nodos direccionables y una configuración automática más sencilla de las direcciones la primera razón por la que se implementó la nac fue por el ahorro de direcciones ya que no se contaba con la cantidad de direcciones ip pública para el tráfico de internet en primer lugar nac no se creó para evitar la publicación de las direcciones ip privada este beneficio vino dentro de él como una ventaja de esta tecnología bueno un mayor espacio de direcciones las direcciones ipv6 se basa en un direccionamiento jerárquico de 128 bits mientras que las direcciones ipv4 es de 32 bits el número de direcciones ip disponibles aumenta drásticamente de 4.3 mil millones a 340 sectillones de direcciones la mejora en el manejo de los paquetes el encabezado de ipv6 se simplificó con menos campos esto mejora el manejo de los paquetes por parte de los routers intermediarios y también proporciona una compatibilidad para extensiones y opciones para aumentar la escalabilidad y la duración ya no tenemos necesidad de utilizar nac con la cantidad de direcciones ip pública no es necesario la traducción de direcciones de red los sitios de los clientes ya sean las empresas más grandes o unidades domésticas pueden obtener una dirección ip de red ipv6 pública esto evita algunos de los problemas de aplicaciones pues que comúnmente tenía nada que afecta a las aplicaciones que requieren conectividad de extremo extremo con esto quizás ya tu proveedor de servicio no tendrá ningún inconveniente en asignarte una dirección ip estática y así evitar los mecanismos que hacemos cuando queremos conectar un servidor desde casa no con ipv6 ya tenemos una seguridad integrada ipv6 admite capacidades de autenticación y privacidad de forma nativa con ipv4 se deben implementar algunos algunas características adicionales para este fin por ejemplo como la utilización de vpn el espacio de direcciones de ipv4 de 32 bits y proporciona aproximadamente 4.294 mil millones de direcciones únicas de estas 3.700 millones de direcciones se pueden asignar porque el sistema de direccionamiento ipv4 separa las direcciones en clase y reserva direcciones para multicas pruebas y otros usos específicos el espacio de direcciones ipv6 proporciona 340 sectillones de direcciones mayor eficacia de enrutamiento para un buen rendimiento y una buena escalabilidad de velocidad de reenvío sin requisitos de procesamiento de checksum mecanismo de encabezado de extensión simplificados y más eficaces en comparación con el campo de opciones de ipv4 un campo identificador de flujo para el procesamiento de flujo con esto no se tiene necesidad de abrir el paquete interno de transporte para identificar los distintos flujos de tráfico el encabezado de ipv6 requiere ciertos niveles de expansión para acomodar el tamaño aumentado de las direcciones ip sin embargo muchos muchos otros campos que se consideraban redundantes en muchos casos de reenvío de paquetes fueron eliminados para simplificar el diseño general del encabezado de ipv6 y optimizar los niveles de sobrecarga que es necesario durante durante cada paquete que se transmite a través de la red una de las ventajas que mayor ha aportado al ipv6 es la disminución drástica de los niveles de sobrecarga de los paquetes ip esto lo podemos comparar con un ejemplo muy sencillo una caja que representa ipv4 y que pesa 100 kilos con una caja que representa ipv6 y que por su tamaño no es necesario cargar con todo lo que cargaba al ipv4 y que y que esto provocaría una reducción drástica del peso a 30 kilos cuando es hora de abrir la caja de ipv4 hay que sacar muchos objetos para hallar el indicado a procesar esto aumenta el tiempo de procesamiento sin embargo no es algo que sucede con la caja ipv6 ya que muchos objetos que contenía ipv4 fueron eliminados y los que quedan fueron simplificados para una mayor velocidad de procesamiento en comparación con el encabezado de paquetes de ipv4 el encabezado de paquetes de ipv6 ya no contiene la longitud de encabezado de internet identificado de marca desplazamiento de fragmentos suma de comprobaciones de encabezado opciones campos de relleno sino que lleva un campo de etiquetas de flujo únicamente primero contiene la versión está esto contiene un valor binario de 4 bits que identifica la versión del paquete en este caso del paquete ip no para los paquetes ipv6 este campo se establece en 0 1 1 0 contiene la clase de tráfico este es un campo de 8 bits equivalente al campo de servicios diferenciados de ipv4 también contiene un valor de punto de código de código de servicios diferenciados de 6 bits utilizado para clasificar los paquetes y un valor de notificación explícita de congestión de 2 bits utilizado para controlar la congestión del tráfico el identificador de flujo este campo es de 20 bits proporciona un servicio especial para aplicaciones en tiempo real se puede utilizar para indicar a los routers y los switches que deben mantener la misma ruta para el flujo de paquetes a fin de evitar que estos se reordenen la longitud del contenido este campo de 16 bits y equivale al campo de longitud total del encabezado de ipv4 define el tamaño total del paquete incluso el encabezado y las extensiones optativas siguiente encabezado este campo es de 8 bits equivale al campo del protocolo de ipv4 indica el tipo de contenido de datos que transporta el paquete lo que permite que la capa de red pase los datos al protocolo de capa superior correspondiente este cambio también se usa si se agregan encabezados de extensiones optativas al paquete de ipv6 los límites de salto este campo es de 8 bits reemplaza al campo ttl de ipv4 cuando cada router envía un paquete este valor disminuye en cada punto cuando el contador llega a cero el paquete se descarta y se reenvía un mensaje y cmp versión 6 al jose emisor en el que se indica que el paquete no llegó al destino la dirección y peoría en que este campo es de 128 bits identifica la dirección y p versión 6 del juegos emisor y la dirección y p destino que este campo también de 128 bits e identifica la dirección y p versión 6 del cost receptor espero que este vídeo te sirva de mucho invitarte a que no te pierdas los siguientes vídeos de ipv6 donde vamos a seguir analizando mucho más este protocolo de internet anunciar a todos tus amigos que se está impartiendo un nuevo una nueva serie de vídeos de ipv6 suscríbete